Hola, buenos días a todos. Aquí estoy en la consulta con la mascarilla que me voy a sacar ahora. Acabo de despedir a un paciente, estamos entre un paciente y otro, damos un margen de una horita. Al empezar esta crisis en España sobre el coronavirus, di un mensaje sobre esto también pasará. Hoy vemos que las cosas ya están pasando. ¿Qué está pasando? Vemos a los niños por la calle con sus padres, vemos que disminuyen los números de casos, vemos que disminuyen los números de fallecidos, vemos que el esfuerzo valió la pena. También quiero que quede la reflexión que di de que tenemos que valorar esas cosas que realmente importan. Por ejemplo, el salir con los niños a caminar, hoy pueden valorar los padres, andar por la calle simplemente, el poder hacer deporte, de aquí al sábado supuestamente podemos hacer deporte. También valorar siempre a la sanidad, a los sanitarios, a los senadores, a las enfermeras, a las limpiadoras, a los médicos, a todas esas personas que están velando por nuestra salud. Porque si ellos no hubieran estado ahí, si no tuviéramos eso, esto nunca hubiera pasado. Gracias a Dios tenemos y contamos con un buen sistema sanitario. Y gracias a ustedes por la responsabilidad de quedarse en casa. Yo sé que no todo el mundo cumplió eso, pero bueno, se cumplió en gran parte y se están viendo los frutos ahora. También nosotros empezamos con la consulta, con todas las medidas, una hora entre cada paciente, como comenté antes, con los guantes puestos. Ahora me saqué la mascarilla porque aquí no hay nadie. Sonia también está trabajando. Hola Sonia. Aquí está Sonia. Hola. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Aquí está Sonia. Trabajando como pueden ver. Bueno, ya empezamos a trabajar también nosotros en la consulta. El país tiene que volver a moverse un poco. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir andando. Volverán nuevos retos. También nuevas oportunidades. Cada cosa pasa, pasa lo bueno, pasa lo malo. En este caso lo malo ya pasó o está pasando. Y dentro de muy poco vendrán cosas buenísimas para todos nosotros. Agradezco. Sí, me acordé de los celadores, por supuesto. Me acordé de ellos. Los celadores siempre están allí. Son personas muy importantes en los hospitales. De verdad. Todo el personal sanitario en general. Un beso a todos. Y les digo que esto ya está pasando. Adiós. Suerte.